Música Hola chiquitos, ¿ya empezamos? Sí, soy Graciela Borges, no voy a ser chino Bogaña Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están queridos? Yo estoy tan feliz y tan contenta de amadrinar este programa comedido Me dijo la gente de la producción Me dijo, Graciela, háblale a toda esta gente maravillosa que nos ve Háblale de algo importante ¿Algo importante? ¿Algo importante? Háblame de mí, háblame de mí Yo tengo una página web Si quieren anotar, anoten www.grac.com El otro día me creí un chiquito Santiago de Chile Y me decía, ¿sabes qué sí? Y me decía, Santi, ¿sabes qué sí? Y me decía, Santi, mirá, vos sos siempre así, divina Sí, ¿sabes qué sí? De verdad, chicos, yo sé cómo decirles Tan cariñosa, tan amorosa, tan abracera Abracera no me depilé Igual no se ve, ¿no? ¿Quieres tocar? ¿Para acá está a tocar? Es tremendo eso Si hay algún pelito me lo arrancas con los dientes Me encanta Bueno, de alguna manera, chiquito, le decía La gente me quiere tanto Yo estoy tan contenta de estar acá Y me gustaría, de alguna manera, dejarles parte de mi talento Mi talento imita rápido, ¿no? Como para que no decaiga Así que me gustaría dejarles una poesía que espero que valoren Porque esto es algo más comprometido que hacer Chejo, Shakespeare, Sofovich, ¿no? Así que abran para recibirles sus chacras, sus estancias, sus granjas, lo que sea Contarle que tenga caballo, me encanta caballo Así que para, bueno, a la vestuarita también Así que para todos ustedes Con todo, todo el amor Gracias por haberme invitado Esta poesía Que dice así No tiene perro ¿Quién tiene ganas? Yo tengo uno De cinco patas Un día de estos Venite a casa Lo compartimos Y a ver qué pasa Chau, queridos Muchos éxitos Hasta siempre ¡Gracias!